Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con el bueno de Espeon, que lo juego bastante, la verdad. Lo juego bastante, he estado revisando los vídeos del canal y creo que hace que no lo traigo cuatro meses. Una auténtica barbaridad para un Pokémon como Espeon, que me gusta bastante y que, lo he dicho chicos, que lo juego bastante, eh. Es un Pokémon que juego yo bastante, así que venga, vamos. Vamos con nuestra amiga La Phantom, suscriptora del canal. Membership B, que lleva ese Blastoise y vamos a ver qué tal. Lo bueno de Espeon, o lo que más me gusta de Espeon con respecto a... Bueno, este se va a morir, ¿no? No, no se muere. La cagaste, la cagaste. Bueno, no pasa nada. Me ha contado, yo sí que he contado que... La he cagado yo con este Smite de aquí, que me he puesto a pegarle al Eldegoss y tenía que haber smiteado. Habría subido a level 4. Lo que os quería decir, chicos, de Espeon, que me gusta bastante, de hecho, es que creo que es la Eevee evolución que mejor smite tiene, junto con Leafeon, siendo Eevee, ¿vale? Sin evolucionar. La rapidez, la verdad, es que está bastante bien en este Pokémon. Está bastante, bastante bien. No sé si vamos a poder hacer... Va a estar encima jungla. Vale, botón de escape. Bueno. Hay que salir de aquí. Ah, se ha llevado el Woodwall. Vale, vamos a buscar nuestro... Nuestro level 6 lo antes posible. No sé si está el Woodwall ahí. No, está ahí. Vale, me lo he llevado yo, ¿eh? La verdad es que el poder reserva sigue estando bastante fuerte. Tenemos un Lucario jungla. Me están grabando, chicos. ¿Alguna vez hay jugado con un Lucario jungla? Tengo botón de escape todavía. Estamos bien. Lo que pasa es que este tío es level 7. Va, me ha comentado. Bueno. Un Lucario mata ahí a... El de Ghost. Not bad. También mata al Guiardos, que por cierto ha evolucionado ya. Eso nos viene bastante bien. No, vamos a seguir, chicos. Vamos a jugar, que no os he comentado nada. Vamos a jugar este combo de poder reserva junto a Psycho Rayo. Es la única build que está cercana al 50% de win ratio. La verdad es que Spion ha bajado desde los nerfeos con el... Con el Future Side del... ¿Cómo se llama la otra habilidad? Premonición, si no me equivoco. Ha bajado bastante su win ratio. ¿Y por qué está Psycho Rayo tan bien? Pues, ¿qué nos ofrece Psycho Rayo que no nos ofrece la otra build? Primero, poder golpear a Setos, porque con el Premonición poder reserva, si no hay nadie a lo que golpear, no podemos golpear a nadie y tenemos que facecheckear, ¿vale? Entrar, para el que no me entienda, entrar a los Setos sin visión, lo que es muy peligroso para un personaje como Spion. Además, el Psycho Rayo hace daño porcentual, por lo que lo convierte en un Smite muy, muy, muy potente. Es un 6% del daño de vida máxima del rival. Y encima replica los Stunts. O sea, cuando tú golpeas a un enemigo con el Psycho Rayo, si está Stuneado o... O ralentizado, replicamos ese efecto, ¿vale? Lo que está bastante, bastante bien, ¿de acuerdo? Está bastante bien, sobre todo, pues, si estás jugando en sinergia con un Blast Tweet, por ejemplo, que es lo que llevamos, un Slowbro, en el momento en el que el rival está Stuneado, le metes tú el Psycho Rayo y el daño que amplifica, que sale detrás del Psycho Rayo, ese cono de daño que sale detrás, ¿Habéis visto el daño porcentual, no? Que lo hemos pegado. Ese cono que sale detrás, Stunearía o ralentizaría a todos los rivales, lo que es bastante interesante, chicos. Partida que vamos ganando, a pesar de que hemos empezado perdiendo a nosotros. ¿Vale? No es mucho daño, la verdad. Si se mete. Tengo que salir. Fallado. Bueno, estamos aquí pegando, doble de él. ¡Oh, mierda! Me he cogido bien, ¿eh? Acabáis de... No habéis visto nada, chicos. Eso queda entre nosotros. No habéis visto nada. Es un buen Smite el Psycho Rayo también para los objetivos, ¿de acuerdo? Para asegurar objetivos. De hecho, en competitivo siempre se ha jugado consigo Rayo, precisamente por eso. Bueno, creo que podemos forzar aquí. Siempre posicionándonos en el lado izquierdo, por si viene alguien que sea el Blastoise el que... Joder, mierda. Joder, tío. Estos bichos tiran dando por culo aquí, de verdad, ¿eh? ¿Veis? El Smite que tenemos con el Psycho Rayo está bastante decente, la verdad. Está bastante decente. Vamos, diría que bien de nivel. No sé qué ha pasado ahí. Vamos a ir farmeando. El rojo lo coge alguien. Se viene a coger los jungles. Vamos a dejárselo. Y Eglision está jugando muy agresivo. Vamos a estar con un ojillo pendiente de él, porque está jugando muy agro. Y es muy posible que... Estamos peleando sin Blastoise. No deberíamos de entrar ahí, la verdad. No nos interesa. Ah, fuck. Estoy muerto. Me han tirado todo. Bueno, es muy bueno. Es muy bueno para nosotros que Slowbro haya gastado esa ulti. Esa ulti de Slowbro es una mierda. Por eso he ido tan violento ahí. Por eso he ido tan agresivo yo, porque no contaba con que me fueran a tirar esa ulti Slowbro. Slowbro no recupera la ulti en Ray, ¿eh? Sin embargo, yo sí que la recupero. Slowbro ya tiene que farmearse cosas para... Ya tiene que farmearse cosas para recuperar la Unite. Están abajo todos. Vale, voy, 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 voy. ¿Veis? Como veis, yo ya tengo la Unite. Gardela va a tener también. ¿Vale? Llevamos objetivo. Vamos a pelear aquí. Quiere pelear él. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Está muy bien esto, ¿eh? Está muy bien esto, porque aquí... Aquí ganamos la partida. Se les ha ido el timing. Meto mi botón de escape. Meto mi botón de escape Unite. Y se acabó. Ahora si Blastoise frena todo el rato al Espeon, ahí lo tenemos. Pero hay que parar al Espeon, que no venga. Yo tengo mi Smile. Vale, bien. Vale. Vamos a anotar. Se nota que he estado jugando en los últimos meses. Los últimos meses la verdad que he estado jugando el Espeon con la otra Bill, ¿no? Que era la que estaba mejor. Y sinceramente, estoy un poquito... Como que tengo el daño del Psicorrayo, no lo tengo asimilado, ¿vale? Por eso ahí habéis visto que he fallado el Smite. No he... Metí a un Smite. Vale, el daño. El daño que pega Psicorrayo porcentual a los tanques está bastante bien, ¿eh, chicos? La verdad. Bueno, pues al final una partida que nos han estado haciendo arriba el 3 contra 2. Hemos estado el Blastoise y yo pasándolo mal en el early. Al final, bueno, pues le hemos dado aquí la vueltecita. Bastante bien, ¿no? ¡Oh, corre, corre, Sponsito, no te mueras! Venga, nos dejamos la partidita. La terminamos con ese recal tan bonito que tiene esta skin del circo, ¿no? Creo que era la temática. La temática del circo de Espeon. Y bueno, pues habéis visto lo que es, ¿no? Espeon, una Unite muy, muy, muy buena para ser un personaje ofensivo que nos permite tanto defendernos como engajear en ciertos enemigos. Tampoco sin fliparnos. Ese poder pasado que nos da esa velocidad de desplazamiento un daño bastante, bastante bueno. Y ahora con este Psicorrayo que nos sigue dando más daño todavía. Replicar esos stun en los rivales y lo más importante que es, por lo que esta build es la que está manteniendo a Espeon en el meta. Tenemos primero Fate Check de buses, que con la otra build no lo teníamos. Tenías que entrar, tú querías ir a un bus y tú no podías lanzar ninguna habilidad para coger información. Tenías que entrar dentro del bus. Si tú entras dentro del bus y está el Wood Wall, te lo vas a comer y te va a matar. Con esta build podemos tirar al bus ese Chicorrayo y limpiar zonas y saber que ahí no hay nadie. También tenemos, aparte de eso, tenemos el Smite a los objetivos, que es bastante bueno. Y luego una cosa que es más Skillet todavía, que es el replicar las ralentizaciones y el CC al enemigo que golpeamos. Eso es más Skillet porque al final tienes que estar pendiente de más cosas. Pero oye, está bastante bien. Sobre todo el daño ese porcentual, habéis visto al Slowbro, lo que le pegábamos con ese Chico Rayo. Un fuerte like al vídeo. Dejadme en los comentarios qué opináis del estado actual de Espeon. Ya os digo, esta build tiene ahora mismo, creo que es un 49,5% de win ratio con un 60 y pico. El resto está 45-46. La verdad es que esta es la única build que está ahora mismo de Espeon teniendo un resultado bastante efectivo. No olvidéis suscribiros para ser uno sin sanos y unas heroicas. Y por supuesto, os recuerdo que hacemos directos a diario jugando y hablando con los seguidores en el canal de Twitch. Tenéis el link en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.